El corazón solito El corazón es muy fiel, tú eres mi, es mi Y aunque el loco el confundido no sabe más que llorar Con un corazón solito yo no te puedo olvidar Los corazones me vieran tener, como con los ojos las manos los pies Día sin saber cuándo, sin saber cómo y por qué El corazón encadeado a tus pies Y al verlo tan resignado ya te dejo de gustarme Con un corazón solito yo no te puedo olvidar Un día en el mundo de saber cómo y por qué Encontré mi corazón encadenado a tus pies Y al verlo tan resignado ya te dejo de gustar Con un corazón solito yo no te puedo olvidar Dos corazones me vieran tener, como con los ojos las manos los pies Si uno se enferma de pena y dolor El otro, el otro quizás El otro se va buscando El otro se va buscando Dos corazones me vieran tener, como con los ojos las manos los pies Si uno se enferma de pena y dolor Si uno se enferma de pena y dolor El otro que está sanito se va buscando Tanto te lo vamos ¡Tanto te lo vamos!